Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y vamos a hablar de las 10 últimas camisetas de Liverpool Esta sería la petáis, la petáis, seguidme dejando equipos en los comentarios que tengo como 300 equipos Así que calma, calma que poco a poco las haré y sin más pues vamos a empezar Vamos a empezar porque a mí no me gusta perder el tiempo y tenemos mucho de lo que hablar Porque Liverpool, vamos a ver que tiene hasta 4 marcas en estos 10 años Aunque es verdad que bueno, hay 2 que ahora hablaremos de ellas Empezamos con el último año de Adidas, vale, una camiseta que yo no la recordaba Y la verdad es que me gusta un montón, vemos que hay como un patrón como de rombos, ¿no? Me recuerda un poco a lo que hay dentro del escudo del Bayern de Munich Es raro que Liverpool lo lleve y bueno, vemos una camiseta en rojo, un rojo bastante intenso Con el Adidas en blanco, la publicidad de Standard Church en blanco también Esa publicidad la siguen llevando a día de hoy, o sea, han pasado 10 años y siguen con esa publicidad 3 rayas de Adidas en blanco como siempre en la parte de arriba Luego encontramos el cuello redondo en rojo, las mangas en rojo también Y hay como unos detalles en dorado, ¿no? A veces como líneas muy finas por la parte de las mangas Por la parte también del final de la camiseta Y una camiseta que bueno, no sé, o sea, no la recordaba yo para nada No me acordaba de ese patrón tipo rombo Y me ha llamado bastante la atención, o sea, me gusta bastante para ser Adidas Creo que está bastante bien Aunque bueno, ya va a acabar el periplo de Adidas con el Liverpool en este vídeo Porque vais a ver que la siguiente camiseta han cambiado de marca Y en ese caso el Liverpool, la temporada 12-13 pasó a Warrior, ¿vale? Que creo, si me equivoco, como les puedo decir en comentarios Que era un filial o era lo que antes, lo que ahora o la compraron o algo Pero vamos, que pasa a ser New Balance Así que por eso digo que hay 4 marcas, pero realmente hay 3 El caso es que bueno, vamos a analizar esta camiseta Ultra mega básica, totalmente en rojo Con la publicidad, el escudo de Liverpool Que a partir de aquí ya solo vemos ese ser mitológico en dorado Bueno, amarillo, dorado, sí, más o menos Queda bastante bien, pero es verdad que es una camiseta Que a mí se me queda muy simple No sé, las pretinas, el cuello, pueden tener algún detalle Es verdad que el cuello se puede así como doblar Pero a mí tampoco me convence Y es una camiseta que luego vamos a ver Luego os diré, ¿acordaos de la camiseta de la temporada 12-13? Porque aún no igual, pues acordaos de esta camiseta Muy, muy básica Y a mí la verdad es que no me dice nada Casi que prefería a Didas Y es raro en mí Además que yo suelo apostar por las marcas más pequeñas, menos conocidas Pero en este caso Warrior No empezaste muy bien con el Liverpool Y continuó Warrior Y la verdad es que hice una camiseta prácticamente igual Muy, muy parecida De hecho esta camiseta me recuerda a una que ha hecho Shanghai Sheep Bueno, que hizo Nike, mejor dicho, para Shanghai Sheep Y es que meten el rojo de nuevo Y luego le meten como rayas en un rojo un poquito más oscuro Pero lo que voy es que de nuevo encontramos La marca de Warrior El escudo de Liverpool y la publicidad en amarillo En este caso sí que bueno El cuello lo vemos un poco más aprovechado Así como en pico Con detalles en blanco Las mangas también, ¿no? Por la zona de las pretinas Aunque a mí no me termina de gustar cómo lo hace O sea, me parece una camiseta muy básica Que tampoco innova muchísimo con respecto a la anterior Y que para el Liverpool Uff, se me queda un poco sosa No sé qué pensáis Es verdad que el rojo y el amarillo quedan muy bien Pero yo creo que El tema ese de las pretinas El tema del cuello Lo hubiese metido también en amarillo Para destacar más Luego lo de las rayas verticales Le intento dar algo distinto Pero desde mi punto de vista Tampoco termina de quedar bien Y yo de nuevo pienso que Adidas No estaba haciendo mal trabajo con el Liverpool Vamos a pasar a la temporada 14-15 Y aquí sí que vemos un cambio Pero es que realmente están siguiendo el mismo trabajo Que después vamos a ver en New Balance Entonces New Balance Tampoco es que haya innovado mucho Vosotros fijaos que empezaron Con publicidad, escudo y demás en amarillo Ahora la 14-15 Lo que hacen es pasar La marca y la publicidad en blanco El escudo se mantiene en amarillo Y esto luego lo volveremos a ver con New Balance No ha habido mucha mejora Y luego sí que bueno Vemos algunas líneas por ahí por el cuello Vemos también unas líneas por las mangas Pero de nuevo a mí se me queda muy básica Muy sosa Me gusta un poquito más Porque es verdad que creo que En blanco queda mejor que en amarillo A mí personalmente me gusta más Y que el escudo vaya en amarillo Pues sí, destaca Pero para mí como que no termina de integrar Si no hay otro elemento que también vaya en amarillo Esto es mi punto de vista, ya lo sabéis Pero bueno Vosotros podéis dejarlo vuestro en los comentarios Vamos allá con la temporada 15-16 Y en este caso vemos la primera camiseta de New Balance Y aquí sí que vemos un pequeño cambio Para empezar Vemos todo en blanco Tanto el New Balance como el Liverpool Como la publicidad queda guay Luego unas líneas que meten ahí alrededor del cuello Yo creo que son como amarillas No, no terminan de ser blancas Y luego si os fijáis en Firmino Sí que vemos como un patrón También como de rombos Exactamente no sé muy bien Cómo es Porque no se ve muy bien en la foto Pero aquí ya sí que vemos algo distinto Algo novedoso Y creo que le venía bien al Liverpool Hacer un poquito de cambio De una camiseta un poquito más exclusiva Además las pretinas También están aprovechadas en blanco Aunque la foto de la izquierda no se ve Si os fijáis en Firmino Sí que se ve que las pretinas Van también como en blanco Y bueno esta camiseta a mí desde luego Me gusta un poquito más Que la anterior Nos vamos a la temporada 16-17 Pero antes si te está gustando este vídeo Deja tu like Suscríbete al canal Que es importante Y activa la campanita Que en diciembre estoy subiendo dos vídeos al día Así que es importante que lo hagas Pasamos así a la temporada 17-17 Y esta es la camiseta que yo os digo Oye chicos ¿Os acordáis de la camiseta de la 12-13? Sí Juan Pues es igual Una camiseta en rojo Con el New Balance La marca El Liverpool Y la policía Que además es la misma En amarillo Es verdad que esta camiseta yo la tengo Muy muy falsa Pero la tengo Mete el cuello también Una pequeña línea en amarillo Y que mete como líneas horizontales A lo largo de la camiseta Que bueno La hacen destacar un poco Pero sinceramente Se me quedó una camiseta Un poco básica Luego también tiene como un botoncillo En la parte de arriba Pero No sé Creo que no fue el mejor trabajo De New Balance Creo que en el año anterior Lo había hecho mejor Pero no sé qué me sabéis vosotros ¿Igual a vosotros os gusta más La combinación rojo-marillo? Decidmelo en los comentarios Yo me quedo con la rojo-blanco Pasamos a la temporada 17-18 Esta camiseta a mí me encanta Es para mí la mejor de todo el top Vosotros en los comentarios ponedme cuál es el vuestro Aunque de nuevo se repite lo que os estoy diciendo De marca y publicidad en blanco Y el escudo en amarillo Que a mí no me gustaba mucho Pero en este caso lo que sí que me gusta Es que ese cuello en pico vaya en blanco Con algún detalles en rojo Pretinas también en blanco Y que luego es que no lo vais a ver bien en las fotos Pero bueno A ver si os puedo dejar yo la review en la tarjetita ¿Vale? La tarjetita os dejo la review A esta camiseta que yo la tengo Vais a ver si vais a la review Que hay unas líneas verticales muy finitas A lo largo de la camiseta Y que le hacen ser una camiseta súper majestuosa Esta camiseta creo que es un homenaje A una camiseta antigua Como digo la review lo podéis ver Y además podréis ver al Juan del pasado Y ver cómo era la forma de grabar Que era horrible Pero bueno podéis echarle un vistazo Y por eso me encanta esta camiseta O sea me parece brutal Yo la tengo Mi hermano la tiene Y es que el Liverpool nos encanta Y esta camiseta teníamos que tenerla en nuestra colección Porque de verdad Que me parece increíble Vamos a la camiseta de la temporada 18-19 Ya sabéis que a mí el blanco También me gusta bastante O sea me gusta que todo vaya en blanco Creo que queda bien Pero esta camiseta con ese cuello así doblado Con las líneas esas por ahí Luego también por el costado Vemos cosas raras Se me queda un poco sosa Es verdad que le meten como un patrón A lo largo de la camiseta Que tampoco vais a apreciar bien Si puedo os dejaré también la review Porque esta camiseta la tiene mi hermano Y también tenemos la review por ahí Pero el patrón que utilizan Que es un patrón así como geométrico No me gusta mucho Tampoco me gustan los detalles que meten Como las líneas esas Y la parte del cuello No sé Como que no me termina de convencer Me gusta que sea la camiseta roja y blanca Porque creo que destaca bastante Pero se me queda un poco sosa Y no me termina de convencer El patrón que utilizan Que como digo No se ve bien en la foto Pero por aquí por las tarjetitas Tenéis el vídeo Vámonos a la temporada 19-20 Y en este caso es el último año De New Balance Con el equipo inglés Con el Liverpool Otra camiseta que tenéis aquí En la tarjetita Porque también la tenemos Y la verdad es que mola bastante O sea mola bastante Aquí sí que hacen un híbrido La marca, el Liverpool Van en amarillo La publicidad en blanco Y luego le meten esas líneas Verticales muy finitas Que en este caso sí que se notan Lo que pasa es que le meten Como un corte justo debajo del cuello Que a mí no me convence Pretinas como que intentan aprovecharse Mitad en blanco Mitad en rojo Yo la prefiero enteras de un color Luego bueno La publicidad no queda mal Y es verdad que esta camiseta No está nada mal No está nada mal Pero a mí como digo Me gustan más otras que ha hecho New Balance Como la que os he dicho antes De la temporada 17-18 Aunque esta me parece Que está bastante bien Pero bueno ya se adelanto Que a mí el cambio de Nike Me gusta más Y como no me va a gustar Esta camiseta Es verdad que es muy simple Es verdad que es muy simple A mí no me convencía tanto Pero cuando me la mandaron Los de Kakagol Que me la mandaron Tení la review también En la tarjetita en Player Version Dije ostras Que camisetón En este caso New Balance Durante todo su paso por Liverpool Había apostado por un color Mucho más granate Un rojo más oscuro Que es verdad que era más elegante Pero Nike ha decidido romper Poniendo un rojo muy muy eléctrico Un rojo que llama mucho la atención Un rojo pasión Y la verdad es que a mí me gusta Creo que merecía la pena Hacer esto El Nike El Liverpool Y en este caso la publicidad Van en blanco Cosa que os he dicho que me encanta Y además no sé por qué Pero a mí me gusta más Nike Que New Balance Es así Y la camiseta Como que ya me parece distinta Solo por eso No vemos muchos detalles Más allá de ese color Así como azul En el cuello Las pretinas Que creo que era genial Y la verdad es que es una camiseta Como digo muy muy básica No tiene ningún detalle en el patrón Si fuese de otra marca Quizá diría que es simple Quizá estoy influenciado por Nike Pero como digo La verdad es que me flipa O sea me encanta esta camiseta Y estoy muy contento De tenerla en mi armario Así que bueno Si te ha gustado este vídeo Es importante que dejes su like También que te suscribas Aquí a mi izquierda Que hay un montón de vídeos así Desde aquí te voy a dejar Las 10 últimas camisetas Del Manchester United Que es un vídeo que me pedisteis Y que también está genial Sigue a mi Instagram Donde le pongo contenido exclusivo Activa la campanita Que en diciembre estoy subiendo Dos vídeos al día Y como digo Mañana nos vemos Con estos dos vídeos Adiós